Es un social, es un social, es un social. ¿No tienes otra cosa, algo que te empeliscule así un poquitisco? No, me gustan muchas cosas, ir a cine, me encanta también cocinar, me gusta, sí. ¿Y qué cocinas? De todo, yo cocino de todo, me encanta, pues obviamente la cocina acá, mi novio le encanta la comida colombiana, entonces hacemos de todo, y francesa también. Bueno, vamos con otra invitada. No, que Lucho, Lucho, ponedme efecto de tristeza, no, que esta tristeza, que dolor, que amargura. Uno viene a un programa feliz, uno dice, vos me la voy a tener cerquita, pa'l coqueteo. Pero no está aquí, él no está aquí, él se quedó medio allí. ¡Eso! ¡Eso! ¿Y el de dónde es? Es francés. Ah, mejor, esa gente francesa es mente abierta, esa gente francesa es mente abierta. Pero, 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 ¿estás enamorada, pues, de Franchute? Bastante, muchísimo. Ah, ¿y él a qué se dedica? También es biciclucista. Ah, es como jugar a coger la moneda en la piscina con Michael Phelps. O sea, está uno llevado ya, ya yo estoy llevado. Vení, y, vení, hablando, ese mané francés, hablando aquí, ¿vos no le has enseñado a decir vulgaridades en español? Él se las sabe, lo primero que aprenden es eso. ¡Ay, hay pillado! No, porque todo colombiano que llega a un extranjero, y me dice, diga yo no sé qué, y el extranjero es todo, y, mmm, pues, ¿cómo la puede decir? Pero si es verdad, eso uno se siente todo feliz, sí, es cierto, es cierto. No, pero, ¿cómo se llama, se llama? Vincent. Vincent. Vicente. Ah, Chente. Chente, ya. Saludos para Chente, el novio de Mariasna. Bueno, ¿qué se va a hacer? Vení, y, y, ¿cuál fue? Aquí tenemos la medalla más, más complicada. Tú tienes dos, para que sepan, ella tiene dos de oro. Tiene muchas medallas, pero tiene dos de oro olímpicas. Una que gasnó para la gente que no sabe, ¿cierto? No valga que esté en coma y se esté despertando hoy. ¿Cierto? Sí. Tiene que diga que, ay, yo la vi a los tres años montando en bicicleta, y vela, vela, vela. Cierto, que estaba en coma. Señores, ella ganó una medalla de oro en Londres. ¿Cierto? Y la otra se la ganó en Río. Para ti, ¿cuál fue la más complicada? Son dos momentos muy diferentes. Yo llegué a Londres sin saber que eran los Juegos Olímpicos, con el estrés, viendo redes sociales, y la medalla que falta, no había de oro, entonces, era casi la última competencia, y estaban esperando demasiado la mía, entonces, fue como un reto más grande. Ya llegas a Río, o sea, la pista, el bicicleta era completamente lleno de colombianos, entonces, yo me sentía como corriendo en casa, entonces, son dos momentos muy diferentes. Vení, ¿te trajiste la medalla? Yo, sí, te la traje para que la veas. Eso, silencio, a ver, toquemos el oro. A ver, lucha para ganarle una vaina emocionante. ¡Ay, qué es esa belleza! No, voy a hacer la montaña. ¡Qué triunfo maravilloso! ¡Gracias! Gracias. Listo. Gol y de medalla. No, esto, ¿cuánto me darán una prendería por esta vaina? Muy bonito. ¿Quién quiere tocar la medalla de Mariana? Listo. Listo, muy bacano, era saber quién quiere, yo también quería y la pude tocar. Me la va a tener... Se la devuelvo porque yo me conozco, yo me conozco. Yo vivo por mi casa, ya. Te fuiste tan bella. Oiga, y es pesadita, no vaya a creer. 400 gramos. ¿400 gramos? Sí.